Ya muchachos, oigan, veo que la mesa está bien surtida. Ah, hoy día lo han atendido bien. Adiós bien, maestro, todo vale. Y esto es a propósito de algo, porque quiero hablar de los copetes de hombres y mujeres. Porque hay tragos... ¿Los hay distintos? Sí, hay, 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 digamos, algunos tragos que toman mal las mujeres y otros que toman mal las mujeres. Claro, eso es. Los machos, perros, zorros. Excelente, compadre. Ahí hay un barípeo y hay un comapólitán, por ser pa' ti. Vamos con el primero, el mojito, el mojito. El mojito es, ¿cómo lo definen? Un trago unisextrico. Unisextrico, menos mal, porque si no, bueno, el trago de Hemingway. Sí, el trago de Hemingway, claro, todo el rato. Lo veía siempre marrón, menta o hierbabuena. Menta o hierbabuena. Azúcar. Azúcar y creo que lleva agua mineral. Agua mineral o soda, agua mineral o soda. Agua mineral. ¿El trago favorito de alguien aquí? A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. El único problema es que es poquito, tiene tanto hielo que se agradece, pero es poca la dosis. Lo más come es cuando te tomas y uno y decís, oye, qué rico, María, otro, y va ahí y está todo pegoteado ya, porque el proceso queda todo sucio, queda todo pegoteado, está pegoteado todo. Los ricos también son las variantes, como las que han hecho, no solamente el mojito, sino que el mojito sandía, el mojito manzana, el mojito verde, el mojito maracuyama. Y también está el vodka, que es con vodka, el que está con champaña, champaña. Ya, pero estamos de acuerdo con este unisex, ¿no? Sí, de todas maneras. Este, whisky en las rocas. Este es más sorrón, este es más perrón, este es más perrón. Y con un puro. Ah, y con un puro. Y así, y así. Aunque yo conocí a mujeres que les gusta el whisky, ¿ah? Sí, pero el bourbon. ¿Qué edad? ¿Qué edad suele? Más dulce. Eh, chocante ver a una mujer tomando whisky. Mi abuela era seca para el whisky, yo debo decirlo. ¿Por qué no me extraña, Miri? Whisky, te lo juro, ya se juntaba con la abuela de uno de mis primos. Y así, metan el whisky. Veo que lo quería, no se gusta, ¿ah? Oye, es verdad, los estudios, bueno, ¿eh? Toma la abuela, toma la abuela. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el whisky así solo. Y claro, al ver una mujer, como dice Andrea, con whisky es como un poco, ay, que agresiva, poco femenina. Pero de repente tener un whisky así, me puede durar toda la noche, poniéndole hielito. ¿Qué barato? Te voy a invitar todo. A mí no me gustan tanto los copetes tan dulces. Entonces, el... ¿Podemos decir que este es un trago de hombre? Sí, prevenientemente masculino. Este está de moda. A ver. Aperol o aperol, como usted quiera. Miren, aquí está. Este está de moda. Sí, está súper de moda. ¿Cuál es? A ti te encanta, Lama. Lama vive asiento. Es un trago que está muy de moda en Europa. Es un trago que está hecho a base de hierba. Y se toma aperol, champaña, agua mineral. Sí. O puede ser tónica también. O tónica también. Y lo más importante, una turraja de... ¿Cómo se dice? De limón. Una turraja de naranja dentro del... Una roda, una tono. Ahora, ¿por qué está tan de moda, Andrea? Yo creo que porque la marca lo posicionó muy bien. ¡Oh, mamá! ¡Hasta la realidad! ¿Cómo se dice? Ah, pero la marca del producto, de una marca. Es una marca, no es un... No, no es el... No, es decir, no hay otra cosa. Es un licor que, pucha, se posicionó muy bien la marca. Y se ve lindo. Y se ve lindo. Pero llega a ser desagradable lo tan de moda que está. En el verano veía todas las mesas naranjas. Totalmente. Además que tiene dos componentes que la gente prefiere que la champaña que se te va rapidito la cabeza, sin embargo no engorda. No te haces tantas calorías. Y agua que genera, digamos, la conversación. Y es refrescante. Porque el verano es bien refrescante. Como un mojito también. Pero a mí no me gusta. Es muy refrescante. Yo lo siento muy... A mí no me gusta. Lo encuentro amargo. Es amargo. A ti no te gusta nada, Margo. Te caché ayer igual. Sí, no me gusta nada. Sí. Bueno, Aperol. Trago de... Mujeres. Yo diría que... Vamos a seguir hablando de esta la vuelta de esta pausa comercial y tenemos una sorpresa. No, no, perdón. No tenemos una sorpresa. Tenemos tres sorpresas.